Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo de actualización de mi rutina o de cómo me maquillo, cómo me cuido la piel ahora en verano Así que os voy a enseñar un poco cuáles son los productos que utilizo para limpiar e hidratar la piel y luego el maquillaje que yo utilizo en el día a día o bueno, a ver, en el día a día De normal, pues no me maquillo porque salgo con la cara lavada a hacer los recados pero si tengo que salir a tomarme algo o voy a grabar o lo que sea pues para que veáis que este es el maquillaje que yo utilizo en el día a día en verano que vais a ver que es súper sencillo, que es como muy luminoso, muy potenciando el bronceado y muy fácil y bueno, tenéis dos opciones de labios ahora os enseño esta que salgo con los labios más rojos por el look que llevo, que creo que queda mejor pero luego también otra opción de nude por si os gusta y os digo que labial suelo utilizar para un labio más natural y nada, que os dejo por aquí mi Instagram por si os apetece pasaros para ver las fotillos de los sitios que voy a ir este verano, de los looks que voy subiendo no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y empezamos entonces os voy a explicar cuáles son los productos que yo utilizo durante la mañana para limpiarme y cuidar la piel si os apetece que haga un vídeo también de cómo me arreglo, cómo me maquillo cómo me cuido la piel también por la noche es decir, una rutina de noche de cómo me arreglo o un get ready with me para salir de noche, si voy a salir de fiesta o lo que sea y luego cómo lo que utilizo por la noche para antes de dormir pues déjamelo en los comentarios así pues lo grabo para el siguiente vídeo, ¿vale? si os apetece verlo entonces, por el día, ¿qué hago? lo primero que hago cuando me levanto es lavarme la cara y utilizo este gel porque me gusta utilizar productos que se aclaren con agua o sea, enjabonarme y aclarármelo y ahora estoy utilizando este gel de Vichy de la gama Normader que es la línea para piel mixta grasa y me gusta un montón porque es un gel que no lleva ni jabón ni lleva alcohol entonces no reseca la piel pero sí que nos ayuda a controlar los brillos y a tener la piel limpia sobre todo yo que tengo la piel mixta que me tiende más a brillar ahora en verano me va súper súper bien además hunde muchísimo o sea, tiene 400 mililitros yo lo llevo utilizando desde abril todos los días, mañana y noche y mira todavía todo lo que me queda o sea, que hunde un montón y además me gusta que sea así con dosificador es más fácil de controlar la cantidad que utilizamos y huele súper bien así que de momento, bueno, yo voy cambiando pero este es el que estoy utilizando desde abril y me va muy muy bien después de limpiarme la piel lo que utilizo por el día es un tónico, ¿vale? yo nunca he sido muy de tónicos pero la verdad que desde que he probado este me está gustando un montón y me está viniendo muy bien y utilizo este tónico de Bioter o Bioter, como lo queráis llamar y es un tónico también para pieles mixtas a grasas que además es microesfoliante, ¿vale? no porque tenga granulitos ni nada lo que es el tónico en sí sino que, bueno, pues ya la fórmula lleva un activo que es esfoliante y entonces ayuda a renovar la piel y va súper bien porque, bueno, es súper fresquito te ayuda a cerrar el poro a matificar, a controlar esos brillos esas imperfecciones y no escuece, no reseca la piel y eso me gusta un montón porque hay tónicos como que te lo pones como te hagas alguna tirita o un granito te escuece un montón, una barbaridad o que te dejan la piel luego tirante y este no, la verdad que este va súper súper bien y nada, de hecho también lo llevo usando casi desde abril a la par un poco que el gel y lo llevo un tengo por aquí así que me está gustando un montón este tónico y luego ya cuando dejo que el tónico se absorba por completo en la piel lo que hago es utilizar un contorno de ojos en este caso utilizo este que es mi favoritísimo yo soy súper ojerosa tengo muchas ojeras aunque duerman 50.000 millones de horas entonces este está súper bien es de la Raspose porque además está específico para ojeras muy marcadas es decir, ojera muy marrón, muy azulada es el contorno de ojos de Pigment Clar de la Raspose y me gusta un montón yo creo que ya es el segundo o tercer bote o sea, lo llevo utilizando ya como un año y me va súper bien eso que he probado un montón y aunque yo soy muy de probar y de ir cambiando y tal la verdad que cuando utilizo o sea, cuando encuentro productos que me gustan tanto y me van tan bien es como que me da cosilla cambiar pero bueno, seguramente que cambiaré y probaré otros pero que sepáis que este realmente a mí me funciona porque bueno, pues ya lo he repetido y está muy bien porque el aplicador es así metálico biselado entonces también te hace ese efecto frío cuando lo aplicas para activar la circulación luego además lleva cafeína lleva un activo que es despigmentante que ayuda a aclarar la ojera y luego aparte tiene como partículas macaradas que a ver, no es que vayan a cubrir ni a maquillar la ojera pero sí que dan como más luminosidad y al final pues todo ayuda, ¿no? que siempre la ojera es como que te da ese aspecto de ojo cansado de mirada cansada y bueno, la verdad que estoy bastante contenta con este las que me sigáis por Instagram ya habréis visto en varias ocasiones en stories que he subido que es de mis favoritos y luego para hidratar la piel utilizo también desde hace un año esta hidratante que también es de la Rosposei que se llama Hidrafas Intex Ligera ¿vale? porque hay rica o ligera y yo utilizo la ligera porque tengo la piel mixta entonces es una textura mucho más fluida pues eso, no lleva no lleva parabenes ni lleva nada y me gusta un montón porque hidrata muchísimo de hecho lleva ácido hialurónico entonces aparte de ayudarnos a hidratar la piel el ácido hialurónico al final también te da ese efecto como relleno, ¿no? a ver que no es una cosa exagerada si tienes un montón de arrugas pues yo me iría a otro tipo de tratamiento pero hidratar al final tenemos que hidratar todos los tipos de pieles sea cual sea la edad y esta pues es como que te da ese efecto de piel más jugosa, ¿no? y me gusta muchísimo porque además de que hidrata mucho no deja nada de sensación grasa en la piel ni da brillos ni nada o sea que es muy 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 ligera muy agradable la verdad luego el formato es así con dosificador y también o sea seguramente probaré otras pero ya este también será el tercer bote que utilizo lo llevo utilizando un año y me ha ido muy muy bien así que también os la recomiendo bastante y súper bien y eso sería cómo preparo mi piel de limpieza e hidratación durante el día si no me voy a maquillar porque voy a estar por ahí y voy a hacer cuatro recados o lo que sea lo que haría ya directamente es aplicar mi protector solar ¿vale? en bien o en crema o en bruma que utilizo una bruma también para poder o sea porque no hace falta aplicar con los dedos y me va súper bien en caso de que me maquillara pues me maquillaría y entonces sí que utilizaría la bruma encima porque aparte de que es anti brillos y controla muy bien los brillos no tengo que estar desmaquillándome para aplicar para reaplicar el protector solar así que con la bruma lo puedo ir reaplicando durante todo el día y bueno pues ahora ya os paso a enseñar cómo me maquillo en mi día a día para ver en verano lo primero 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 es mi corrector no utilizo base de maquillaje en verano ni siquiera para salir por la noche o sea porque como ya aprovecho que tengo un poco de color pues la verdad que no no utilizo base de maquillaje me da mucho calor pero el corrector sí que sí es imprescindible porque con estas ojeras lo necesito sí o sí y yo la verdad he probado un montón y el que mejor me va y llevo usando ya hace un montón de años y que voy repitiendo y voy cambiando el tono en función de de la época del año es este de MAC que es el Pro Longwear es fluido es líquido bueno en crema y y se o sea cubre muchísimo es de larga duración una vez que se o sea que se fija en la piel dura un montón de horas y la verdad que me va súper bien ahora en verano estoy utilizando el tono NC42 vale que es un poco más subidito yo la aplico con los dedos pero bueno podéis aplicarlo con brocha también que os quedará más profesional pero yo como es un maquillaje así de diario normal pues siempre como dando toquecitos porque si no se arrastráis al final os lleváis el producto y no se está aplicando correctamente también súper importante para a ver para en general cuando usáis corrector pero sobre todo si utilizáis este tipo de correctores que son más bien fijos ¿no? de larga duración que bueno pues se seca muy rápido es que tengáis la zona del contorno de ojos bien hidratada o sea que tenéis un contorno de ojos previo hidratante para mantener la zona hidratada y que sea más fácil trabajar el corrector porque si no os va a costar un montón y os pueden quedar como ronchitas digamos vale yo también aplico aquí aquí por supuesto aquí porque se me marcan la venita es lo que es la venita de la nariz y también tengo alguna eca y la cubro un poquito con lo que me sobre en el dedo luego aquí también últimamente se me marcan las venitas yo como no utilizo base de maquillaje ya lo que pasaría es a por polvos este trío de slick que lleva el contorno más oscuro el marroncito un poco más satinado y el iluminador ¿vale? y voy a utilizar este junto a este lo que hago es primero coger el tono más oscuro con una brochita así y lo aplico primero en el hueso del pómulo encima de la ceja y aquí para dar más profundidad de hecho siempre el truco es hacer un tres es decir así y así luego cojo un poquito del marroncito este y lo mezclo ¿vale? para dar como un tono más natural una brochita así aplico el iluminador en polvo ¿vale? que aunque yo luego voy a utilizar un iluminador en crema porque me gusta más pues ya lo empiezo a marcar con este en polvo porque soy una loca del iluminador y eso que en verano te puede jugar una mala pasada porque puede parecer más bien que te guíe la cara del sudor pero a mí me encanta el iluminador vale yo entonces con la el mismo pronunciador que he utilizado para la cara lo utilizo de sombra de ojos ¿vale? es año en verano voy a lo fácil con el dedo además al final ya veis que es un maquillaje así súper natural en tonos tierra muy resaltando el bronceado y y ya está y con el tono del iluminador lo pongo aquí debajo de la ceja y si queréis también un poquito en el lagrimal para dar luz le hice un gel fijador para las cejas en este caso este es de Essence que se llama Lash & Brow y vale tanto para las pestañas como para las cejas y simplemente para mantenerlas en el sitio y ya está luego utilizo de colorete esta paleta que es de la marca Revolution que es una marca que yo me compré en Primor y creo que en Durni también está súper barata y tenéis en este caso hay 8 coloretes súper chulos yo ahora en verano mezclo este y este y luego de normal puede ser que acabe así y simplemente me eche máscara de pestañas y ya está o si quiero hacerme el eyeliner pues me lo hago muy natural y utilizo este lápiz col ¿vale? de Maybelline que se llama Master Drama que dura hasta 16 horas o sea es de larga duración y me gusta un montón por eso porque dura muchísimo y ahora al principio cuando lo aplicas es muy cremoso para poder hacerte bien el delineado o incluso si quieres hacer un ahumado y difuminar pero luego dura un montón y aquí sí que ya me vais a perdonar pero necesito coger el espejo para mirarme porque si no soy nuda y con un pincel biselado hago me han salido un poquito regular pero bueno no es muy mejor delineado luego con otro lápiz lo que hago es rellenar la línea del agua de las pestañas superiores para que no queden huecos lo siguiente que hago es utilizar la máscara de pestañas que en este caso estoy utilizando esta de L'Oreal la Volume Million Lashes Extra Black que va super bien o sea deja pestañones y bueno ya por último el iluminador que ya sabéis que es mi favorito es este de H&M que lo tengo hace ya un montón de tiempo y el tono es el Champagne Gold y me encanta bien de highlighter de brilli brilli y a lo último serían los labios que yo siempre de normal suelo ir con el labio nude muy natural o si no por ejemplo a lo mejor con esta camiseta este outfit pues me pondría un labio más rojo más tirando a frambuesa entonces voy a enseñar los dos labiares que yo solría utilizar más para todos los días si quiero un labio más nude lo que haría es perfilarlo con un perfilador color carne este es de una marca que se llama Terra Maturi y el labial de MAC que siempre que me lo he puesto en stories siempre me habéis preguntado por él y les ha gustado un montón y me dijo la chica de MAC que es el que utiliza Kim Kardashian así que y es el tono Velvet Heavy que es este color así como nude marroncito súper chulo la verdad que va muy guay es mate y hoy como llevo este outfit esta camiseta pues me pondría un tono más rojo más frambuesa y yo utilizo me gusta mucho este color fix de Lee Plus de Mercadona en el tono 06 y también es mate y a ver si es como un tono aquí parece más oscuro pero vais a ver que no y me gusta mucho además huele súper bien y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta rutina actualización de mi maquillaje para el día a día ahora en verano que es súper fácil súper sencilla que a pesar de que estoy sudando y brillando por el calor que hace entenderme que no es la situación habitual aunque bueno al final es verano y es lo que hay y nada que espero que os haya gustado un montón el vídeo dadle a like y no olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!